Música Ayo, wow, turn that shit up Turn that shit up, Rags Wow, 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 wow Estamos moviendo trabajo por la carretera Voy siendo veinte por la carretera Tengo trabajo de día y de noche, acaso no ven mi ojera Tengo veinte mil adentro de la cartera Tengo veinte mil adentro de la cartera Wow, wow, wow Wow, yo no confío en ninguna de estas rameras Me pueden setear, estamos haciendo ruido Yo sé que me van a escuchar El que me quiera matar, que lo venga a intentar Gaste veinte mil en mis armas y yo no les pido bocear Yeah, tenemos los kilos, con eso lo afilo Las putas con hilo, les gusta mi estilo Les presento a mí, lo ya quiere chingar y no quiere parar Adentro de la casa, atrás la puse a brincar Cuando ya no me beses, ponte a mamar El que no me entienda, tampoco le voy a explicar Yo soy G-Z, a todos los que están arriba Te role, me temo, tengo los cuatro bolsillos llenos Seguimos comprando terreno, si no hablas de money Entonces no hablemos, tú no te creciste donde yo crecí Entonces yo sé que no nos entendemos Tenemos todo lo que queremos Soto, el más duro con la gran puta Las betas con las betas, los gorillas Dímelo G-Z, vamos a coronar esta mierda Hey, estamos moviendo el trabajo por la carretera Voy a 120 por la carretera Tengo trabajo desde y de noche, acaso no ves mi ojera Tengo 20.000 adentro de la cartera Tengo 20.000 adentro de la cartera Hey, si los pillo en la calle De uno los voy a poner a llorar Ando con la glopi y el peine de 30 De uno los voy a poner a cantar Mandejo una puta que se va a setear Ando 15.000 en agua, le ready pa' catar en el street Todo el money lo vamos a lavar Moviendo el trabajo con G-Z, vamos a coronar la roleta, giro Ahora nos toca ganar, yo soy el mejor, en esto es chantear A todas las putas los vamos a clavar En todos los puteros, botella y paca, vamos a explotar Vamos para arriba, nadie nos puede parar Hey, gatte 1300 en la 40, gatte 1500 en la 409 Si explota la guerra, los mato en el day of the night I don't give a fuck, yo siempre on the fly Hey, it's like we the track, we the pedigo by Le meto 300 en el pecho como lo espartime Hey, yo, wow, turn that shit up, shit up, shit up Hey, yo, wow, turn that shit up, 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 shit up,